Desde las redes sociales me escriben con uno de estos nombres que hemos ido adaptando a nuestro gusto. La ortografía de los nombres es absolutamente privada y particular. Cada quien se llama y escribe su nombre como quiera, pero esto está muy de moda. Escribir los nombres con letras intercaladas, letras que no iban allí, deformaciones de nombres para personalizarlos. Y es el caso del nombre que tenemos hoy, el nombre de Jessica. Jessica tiene su origen en un nombre hebreo muy tradicional, pero escrito como lo tenemos el día de hoy, tiene todo que ver con decir que sí. La partícula principal, que es la que compone el inicio del nombre, refiere a un sonido de decir que sí. Y la última partícula de la particular ortografía del nombre de Jessica que tenemos hoy, tiene que ver con acercar al corazón. Dile sí a tu corazón, si te llamas Jessica, en cualquier versión y como te guste escribirlo.